Y mientras discutimos si los policías y militares deben ir a la calle, un muerto y un herido fue resultado de una riña entre dos hombres en el distrito municipal de La Vija, en Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez. La víctima es Eudí Edubíges Momerto Vázquez, de 48 años de edad, quien recibió cinco machetazos de Eustaquio Jiménez Rivas, de 24 años de edad, quien también resultó herido en distintas partes del cuerpo. Problema. Primero se montó el motor de ella ahí, y la se montó con la pala y un machete. Vamos a recibir esto, vamos a recibir esto. Yo nunca habló de ella ahí. Y ahí le voló mi min encima y ella se defendió con el goleño. Y se lo cortó por ahí, tú sabes, eso fue lo que pasó. Según se dice, en la comunidad yo he escuchado, hubo una riña, porque el muerto le ha encontrado un familiar del matador dentro de un terreno liberado a unos golpes. Entonces ya venía la riña por eso. Y yo se enfrentaba aquí y pasó lo que pasó. Desde el domingo. El domingo, el hijo de él hoy fallecido, parece que el otro muchacho, parece que tuvieron un pequeño inconveniente, y estaban enfrentando la situación. Hoy, cuando se encuentran aquí frente a la casa de mis padres, el joven que falleció se traslada reclamándole a la otra persona el hecho que había sucedido. El corresponsal Raúl Moreno Cárdenas informó que fue ingresado al Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, el agresor, y que en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia.